Hola El, soy María Pombo y me voy a enfrentar al test de la futura novia. Últimamente creo que unas 20 al día. La prueba de vestidos. No se puede contar. Llegábamos de fiesta y nos da por hablar inglés. Y claro, el inglés de fiesta a las 5 de la mañana no estaba muy bien y era bastante gracioso. Me hicieron hacer la ola en una terraza y toda la gente me tenía que seguir. Lo pasé muy mal. Vestía de patata frita. El que más recuerdo es cuando me pidió matrimonio Pablo, yo creo. Que llueva. Yo creo que los manteles. Muchos. O sea, yo creía que las novias exageraban, pero no, muchos porque el tema de las invitaciones, el recaudar todas las direcciones de sus amigos, que son muchos más que los míos, entonces le ha costado bastante más que a mí y tenía que estar yo ahí al pie del cañón diciendo Pablo, las invitaciones, las invitaciones, y eso ha sido el mayor, la mayor tema de discusión. Palabra de honor. Ninguno. Fue directo. Amor a primera vista. Voy a dormir con mis hermanas y Pablo en otra habitación. Me gustaría mucho que estuviera el Papa. Paso más raro, pero me encantaría conocer al Papa y sería un personaje brutal en mi boda. Y uno que no me gustaría nada, pues hay tantos. Yo creo que cualquier político. Suavemente. O to my love. Paquito de chocolatero. No me quito los tacones. Disfruta muchísimo de cada minuto. Estoy ahora, un mes antes, intentando comer menos, pero nada, la receta de mi vida, que es comer muchas patatas fritas, la y deporte. No me voy a quitar mis méritos. Yo creo que la que más van a llorar son mis hermanas y a lo mejor a mi padre se le escapa alguna lagrimilla. Las primeras navidades que Pablo me regaló este anillo, bueno, hace cuatro años, lo perdí y me lo ha vuelto a pegar. Que empiecen a preparar todo desde el principio, que no esperen a los últimos meses, que recauden las direcciones de las invitaciones, que es lo más complicado, y hagan las mesas cuando antes.